El horizonte, mirándolas, la palma de garzas, debe pasar al palma. Aciento, ser novio, acentuada, sin tu paradis. ¡Tan bueno que era! ¡Tan bueno que era! No lloren nada! ¡Nomás acuerdan de que tan bueno que era! Se nos fue el ritmo Y la letra Y la letra Se nos fue el ritmo y la letra Así, así, así Para esa grabación Para esa grabación